Hoy vengo a ti Necesitado de tu amor Confiando en ti Que me levantaré Caminame Tras tu sombra Oh Señor Y proclamaré Victoria en mi ser Oh Señor Bendita yo Oh Señor Levantaré Mis manos hacia ti Volaré A tus brazos Yo soy Jesús sacramentado Caminaré Tras tu sombra Oh Señor Y proclamaré Vittorio 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 En mi ser Vittorio advocacy Vittorio Tu sangre y tu carne alimentan bien, sana todo mi fe. Tu sangre y tu carne alimentan bien, sana todo mi fe. Infinitamente seas alabado, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Infinitamente seas alabado, infinitamente seas alabado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo disipa tinieblas, disipa tristezas, borra esa oscuridad. Que impide el caminar del hombre, de la mujer de este tiempo. Señor, tú eres el camino, tú eres la luz. Jesús, enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a servirte. Oh Jesús, enséñanos a entregarnos al Padre. Hermanos, cuando estamos ante el Santísimo Sacramento del altar. Señor, siempre procuremos escuchar aquello que le dijo Jesús, aquel pobre enfermo, ¿qué quieres que haga por ti? Y nos damos cuenta que Dios es bueno porque nos recibe, porque nos atiende, porque no es indiferente ante lo que nos pasa en el día a día. Señor, gracias porque estás aquí. Señor, despierta en nuestras vidas. Eso que diste, eso que impulsaste en cada uno de los mártires. Infunda, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice, busquen primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Tu palabra dice, Señor, mi Padre sabe lo que les hace falta. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te necesito. Necesito de tu ayuda, Señor. Para poder dar lo que dieron los santos. Para poder recibir lo que recibieron los santos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú me pides santidad, Señor. Infunde tu Espíritu Santo con mayor ímpetu. Y renueva mis fuerzas cansadas. Hermanos, presentemos al Señor. Ante Dios, nuestro cansancio, nuestros dolores, nuestras fatigas. Y pidamos que sane y pidamos que libere nuestros pies cansados ante el Señor. Encuentren ese alivio, esa fortaleza para seguir en el camino angosto. Dice tu palabra, Señor, que ancho es el camino de la perdición. Y que angosto es el camino de la salvación y muy pocos dan con él. Señor, impúlsanos. Señor, impúlsanos. Señor, favorecenos. Señor, cámbianos. Señor, llénanos de tu presencia. Señor, haz obras grandes en tu pueblo. Salme, Señor, que ya no tengo fuerzas. Tengo compasión de mí, que no puedo sostenerme en pie. Jesús, salva mi vida. Estoy solo y confundido. Señor, necesito una mirada para este humilde pecador. Llevo tantos años buscando una solución. Pero ahora he comprendido que eres tú mi salvación, que tu amor es tan profundo como el inmenso cielo azul. Señor, bajo la sombra de tu mano, necesito descansar. Mis pies están cansados de tanto caminar. He venido de muy lejos en busca de lo mejor. Un amor precioso y puro que consuele mi corazón. Al ojito de agua frisca que por él es cierta paz. Enmojame los labios, Señor, que mi alma tiene sed. Agua de tu costado, lávame que soy un pecador. Llevo tantos años buscando una solución. Pero ahora he comprendido que eres tú mi salvación. Mis pies están cansados de tanto caminar. He venido de muy lejos en busca de lo mejor. Un amor precioso y puro que consuele mi corazón. Un amor precioso y puro que consuele mi corazón. Un amor precioso y puro que consuele mi corazón. Lávame que soy un pecador Que soy, que soy un pecador Oh, 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 oh Sárabe, Señor Hoy que estamos ante la presencia del Santísimo Sacramento del altar Podemos decirle al Señor Oh, Señor En Ti encuentro La protección para mi vida Porque sé que Tú no me defraudarás jamás Líbrame, Señor Ponme a salvo Tú eres justo Escúchame, Jesús Sálvame, Señor Sé Tú mi roca protectora Señor Líbrame de las manos del malvado Porque Tú, Señor Eres mi esperanza Y mi seguridad Desde mi juventud Cuando yo estaba en el vientre de mi madre Ya me apoyaba en Ti Tú me hiciste nacer Hoy te alabo, Señor Porque me elegiste No sólo para estar en esta tierra Me has elegido Como Tu hijo Como Tu hija Por eso hoy te alaba Por eso hoy te alaba, mi corazón Porque eres bueno, Señor Porque Tú eres mi refugio Recibe toda la honra Toda la alabanza, Señor Que yo puedo darte en este momento Señor No me abandones Cuando ya no tengas fuerza Señor Señor Mis enemigos Quieren matarme Se han aliado Y hacen planes contra mí Ellos dicen Persíganlo y agárrenlo Pues Dios Lo ha abandonado Y nadie puede salvarlo Señor No te alejes de mí Dios mío Ven pronto a ayudarme Que con Tu poder, Señor Se vean avergonzados Y destruidos Los enemigos De mi alma Señor Yo esperaré En todo momento En Tu misericordia Permite, Señor Que te ame más Que más te alabe Señor Gracias porque estás aquí Porque has venido Para que tengamos Vida en abundancia Gracias por el consuelo, Señor Que Tú me das Cada vez que vengo A Tus pies Señor Que mi alma Te bendiga Que mi alma Te alabe Que te alabe Que todo mi ser Te alabe, Señor Porque Tú Lo has salvado Me Te alabe Que te alabe Que te alabe Que te alabe Que te alabe lo mejor para ti Señor bendito seas por siempre Jesús tú eres el único que hace grandes cosas bendito sea por siempre tu glorioso nombre que toda la tierra se llene de tu gloria gracias por tu bondad Señor gracias por tu amor Señor porque no solo me creaste también me quisiste hijo hija quisiste que te conociera me quisiste tener aquí Señor en este momento postrado ante tu presencia oh Jesús haz maravillas en este pueblo que te ama en este pueblo que implora en este pueblo Señor que ha creído en ti en este pueblo Señor que busca esa liberación en este pueblo Señor que ha puesto su mirada en ti en este pueblo Señor que ha recibido la fuerza del Espíritu Santo para estar aquí Señor ante tu presencia para contar tus obras Señor para exaltar tu nombre exaltar tu nombre Señor porque eres bueno Señor Señor permítenos experimentar tu presencia y que nuestra vida se llene de la fuerza que viene de esta custodia para vencer el mal con el bien en este pueblo reciban hermanos el amor de Dios su mirada la mirada de Jesús nos purifica la mirada de Jesús nos renueva la mirada de Jesús hace nueva todas las cosas aunque tus sentidos en algunas veces duden hermano, hermana pero aquí en esta hostia aunque muchos no lo crean aquí está Dios es Dios es el Señor como cuando los apóstoles andaban pescando y de pronto uno de sus discípulos dijo es el Señor hermoso reconocerte Señor desde lejos y inmediatamente Pedro no esperó que la barca llegara a la orilla del lago Pedro se tiró y comenzó a nadar con tanto entusiasmo con tanta alegría hacia Jesús hacia Jesús así también ahora Señor ten misericordia de tantos hermanos que de diferentes lugares han venido con tanta emoción con tanta emoción con tanta fe esperando encontrar en ti Señor esa paz esa fuerza por tu bondad por tu bondad Señor sana toda enfermedad con tu poder Señor libera a tu pueblo de toda atadura de alma y cuerpo porque estás aquí Señor con todo tu resplandor con todo tu poder con todo tu amor y aquellos que no lo crean Señor que tengan la misma experiencia que tuvo Juan el Bautista cuando mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? y Jesús le dijo vayan y díganle lo que ven lo que oyen los enfermos quedan sanos los cautivos liberados gracias Señor porque abres la puerta de tu corazón a todo hombre a todo el que viene a ti sin importar condición social sin importar sea bueno sea malo para todo Señor hay amor gracias bendito corazón de Jesús Dios ¡Qué grande es tu gloria y tu inmenso esplendor! Ver tu cielo divino, obra de tus manos para mi Señor. Sin entenderlo, sin merecerlo, me amaste en mi Dios. Mi ser saciado, mi fuente de vida, es tu sagrado corazón. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón. Sagrado corazón. Tu corazón siempre lindo, amor de los hombres, bueno eres Señor. Corazón compasivo, corazón generoso, es el tuyo Señor. Señor, sin entenderlo, sin merecerlo, me amaste en mi Dios. Y serás saciado, mi fuente de vida, es tu sagrado corazón. Mi dulce amigo, mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Mi dulce amigo, mi dulce amigo, mi dulce amigo. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Jesús. Nuestro dulce amigo, está ahora enfrente de nosotros. Dile, guárdame en tu corazón, escóndeme en tu costado Señor. Con tus llagas, soba mis heridas y con tus ojos de misericordia mírame. Señor, ayúdame a tener la esperanza. Ayúdame a descubrir la verdad. Ayúdame a no tener miedo. Señor, ayúdame, ayúdame Jesús. Auxilio Señor, en esta noche necesito de tu amor, de tu sagrado corazón, de tu esplendor. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado, guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Jesús. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado, guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús. Señor, ayúdame, ayúdame en tu costado, guárdame en tu costado y en tu costado. Guárdame en tu costado, guárdame en tu costado, guárdame en tu costado corazón de Jesús. Guárdame en tu costado, guárdame en tu costsado corazón de Jesús. Dios te lo ondo. Cres Raúdame en tu costado, guárdame en tu costado corazón de Jesús. Dice el salmista Dios Asciende entre aclamaciones Señor Llega hasta ti nuestra oración Padre en el nombre de Jesús Atiende las súplicas Atiende el clamor de cada una de estas almas En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Te pedimos que liberes Te pedimos que transformes Te pedimos que conviertas Infunde tu gracia, Señor En las almas de tus fieles Porque dice tu palabra Que de ti viene el querer Y el obrar Señor Que estas almas quieran amarte más Quieran entregarse más a ti, Señor Que puedan hacerlo efectivo Esos sentimientos Que el Santo Espíritu Infunde en cada persona Señor Quédate siempre Con nosotros Dice el salmo 78 Lo que hemos oído Y sabemos Y nuestros padres Nos contaron No lo ocultaremos A nuestros hijos Con las generaciones futuras Alabaremos al Señor Y hablaremos de su poder Y sus maravillas Hablaremos de su poder Y sus maravillas Salmo 78 Señor Que este pueblo Pueda hablar De tus maravillas De tus maravillas De tu poder Haznos testigos, Señor Que tú eres capaz De renovar corazones Haznos testigos, Señor Que tú eres capaz De hacer Nuevo Lo que está estropeado Por la fuerza del mal Bendito seas Por siempre, Jesús Porque tu poder Se extiende Por toda la tierra Porque tú eres santo, Señor Porque tú eres bueno Misericordioso Nos abrazas Dice la palabra Cuántas veces Quise Como la gallina Con sus polluelos Cobijarte Bajo mis alas Señor Gracias Por abrazarnos Por protegernos Por cobijarnos Bajo tus alas Hermanos El Señor Quiere cobijarte Quiere estrecharse Estrecharte En su pecho Y que sepas Que Él te ama Que Él quiere Que seamos santos Como Él es santo Tú eres santo, Señor Mi fiel pastor Mi vida entera Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Mi buen pastor Mi buen pastor Mi vida entera Mi vida entera Señor Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Tú eres santo Tú eres santo, Señor Mi vida, mi vida Mi buen pastor Mi buen pastor Tu Señor Mi vida entera Mira Jesús Y dile tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Tú eres mi luz, Jesús Mi buen pastor Mi buen pastor Mi buen pastor Mi vida entera Mi vida entera Tú eres santo, Señor Mi buen pastor Mi buen pastor Mi buen pastor hermanos estamos ante la santidad de Dios estamos ante la bondad de Dios y frente a esa bondad de Dios está la maldad de cada uno de nosotros hoy ante tu presencia Señor te pedimos que nos salves hoy ante tu presencia Señor clamamos en favor de los tristes en favor de aquellos que ya no tienen ganas de luchar hermanos dice el Salmo 81 canten alegres a Dios que es nuestra fuerza Jesús de Nazaret es nuestra fuerza Jesús de Eucaristía vemos en apariencia un pan pero es Jesús de Nazaret hecho comida para nosotros para que también nosotros sigamos sus pasos y podamos solventar el hambre aquellos necesitados hermanos Jesús de Nazaret es nuestra fuerza dice el salmista alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob canten al son de panderos de la dulce arpa y del salterio gracias Señor por habernos hecho hijos tuyos por habernos rescatado a precio de sangre gracias Jesús porque te quedas con nosotros en aquel tiempo la señal de Dios para los israelitas al salir de Egipto de la esclavitud que para nosotros es la esclavitud del pecado tenían una señal en el día una nube en la noche un fuego ahora hermanos ya no es un signo es una realidad aquí está este fuego de amor de Dios hacia la humanidad este fuego de amor que viene a darnos calor que viene a darnos su luz su vigor su alegría para que en medio de tantas tinieblas como dice su palabra seamos antorchas en medio de las tinieblas Señor una vez más extiende tu mano poderosa sobre este pueblo que busca tu luz que busca tu acción poderosa estos corazones Señor que no están aquí por pura casualidad están aquí porque tú le llamaste porque tú Señor eres bueno por eso ahora te damos gracias y te pedimos que obres portentos y maravillas de manera que este pueblo Señor pueda contar que tú estás vivo y haces maravillas en los que acuden a ti hermanos con tanta alegría porque Dios está obrando en tu vida alaba y adora al Señor que está aquí en esta Eucaristía no como signo sino como una verdad como una realidad realmente estás aquí Señor por eso ahora nos unimos al coro de los ángeles nos unimos a todas las potestades celestiales para adorarte para alabarte para darte gracias Señor por lo que has hecho con nosotros nos sacaste de las tinieblas Señor y nos hiciste hijos tuyos a través del bautismo y ahora tenemos a Dios como Padre gracias Padre porque en Jesucristo ahora podemos disfrutar de tu amor alaba y bendice hermano al Señor que nos ha amado tanto que ha hecho en nosotros grandes portentos Señor te adoramos te glorificamos a ti Señor que ahora estás entre nosotros te bendicimos te damos te damos gracias por amarnos tanto y tanto sin nada cambio Señor 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 te adoramos te glorificamos A ti Señor que ahora estás entre nosotros Te bendecimos, te damos gracias Por amarnos tanto y tanto, sin nada cambio Señor 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 Bendíseme 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 Señor Abrázame 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 Señor Señor Amame Abrázame Abrázame Abázame Abrázame Jesús 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 Aquí estoy postrado Señor Aquí estoy postrado Señor Mirándote a la cara Jesús Mirándote a los ojos Señor Aquí estoy postrado Señor Aquí estoy postrado Señor Mirándote a la cara mi Dios Mirándote a los ojos Señor Tócame 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 Quema mi corazón Tócame 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 Quema mi corazón Tócame 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 Quema mi corazón Señor 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 Gracias Señor por este momento de oración te pedimos que siempre nos acompañes que nos defiendas de alma y de cuerpo de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén en el santo sacramento adoremos la divinidad el Señor a quien nos vemos entre nosotros está nuestro Rey y nuestro hermano adorémosle con humildad gloria al Padre gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad con los ángeles un himno entone la humanidad nuestros ríos nuestros campos las montañas y el inmenso mar nos has dado pan del cielo oremos oh Dios que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión concédenos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos reciban hermanos la bendición de Dios que está en esta hostia consagrada Jesús que es la manifestación de la misericordia del Padre de la misericordia 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 del Padre en tus manos pongo mi corazón ya no tengo miedo al caminar de la misericordia de la misericordia Tu gloria y tu grandeza, que no se muerde en mi memoria. Aleluya, Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. 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 Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios El que en los cielos Encendió el sol Vino a su siervo Con gran amor Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Gracias mil veces Gracias mil veces Gracias mil veces Gracias mil veces